Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... Elmo sabe dónde vives Nadie, las mujeres cuando tienen razón, nombre todas emperradas porque te digo que yo tengo la razón, ah pero las mujeres cuando no tienen razón, ah me estás contradiciendo Como cuando llegas en urgencias en el IMSS, la enfermera, no morirá por tan poca cosa, dejaré que se desangribe un rato, nombre Dobre como varios cabrones de que llegan ahí con un brazo roto y resulta que se murieron de covid Tenitsu viendo como Tanjiro y Nosuke piensan que el tren es una criatura viva, son retrasados mentales, el para que cosa de que, solo se de que esa bestia nos va a tocar Como cuando conoces al men que estudia, trabaja y le ayuda a su jefita, que maravilloso espíritu de pelea, nombre se va a tomar y llena de orgullo, yo nomas trabajo y ayudo en mi casa pero el estudio como que ya no creo que se va a poder Agosto es con la de, a huevo otro día enamorado más de ti, no hombre que pena de que la morra no me quiera a mi pero yo sigo enamorado de ella Kimetsu no Yaiba es un anime muy zz, lo único bueno que tiene es su animación, si entiendo como les puede gustar, ya no hay animes como los de antes Ah pero los verdaderos pibardos, joder mires las ratas mamadas que veremos en la segunda temporada, y que lo digas no puedo esperar a morir de la risada en todo el arco No hombre las ratas mamadísimas van a ser la mamada vato El fandom se encariña con un personaje, Goutouge con el personaje, mereces la muerte, no hombre todos los creadores de los mangas así pasa, te encariñas con un personaje y X o Y cosa y le hacen algo que desaparece Teretsu se va en una misión, Tanjiro el siguiente día, ayer Nesuco se te quería declarar, pero como no estabas mejor dijo de que se iba a reprimir y ya no lo iba a hacer Mire patrón, este es el chavo del que le hablé, ¿le puede entrar a la chamba de andarse matando a los demonios o no puede porque el copa se rifa? El profe las clases estamos pensando a las 7 y media, no se les olviden jóvenes, ah pero el que tiene que esperar hasta que el de las computadoras quiera abrir su puesto, no hombre ahí todo decepcionado diciendo creo que ya no voy a estar en clases Yo y mi pana después de que el quería ir a comprar a la tienda de la escuela y la profa ya no nos dejó pasar, te dije de que no fuéramos ahora ya no tenemos clases Bueno pues lo que aplicábamos era nos sentábamos enfrente de la puerta hasta que le diéramos lastima a la maestra Y es banda, ya es agosto, agosto con AD, asaca mi varón, y también con AD, el 2 de agosto fue mi cumpleaños Esta escena ocurre, no hombre, el que oyuró ahorcando a alguien, ah pero yo en las asientos hasta atrás, ahorcame más cabrón, ahorcame Eso era lo que pensaba cuando decían que Rengoku terminó como dona en la película, no habrá una dona toda esponjosita Ah pero como terminó siendo esto y me dio la depresión, no hombre, el chile sí carnal, uno pensando de que iba a terminar todo happy, terminó así Tanger vs su primer demonio mutante, ahora si ya valiste master, ah pero ma como y sabito, no hombre y con cara de Este compa si logró sobrevivir, es un milagro Veo una escena donde Rengoku ahorca a una chica, yo también con una mano en el cuello imaginando que me ahorca a mi Más duro culero, no hombre, como que últimamente los memes andan medio fetichosos, estos creadores de memes andan medio raros Yo, el hijo de toda su pinche mauser que spoileó todo el anime y el manga, no hombre, ahí bien madreado el compadre Aunque a final de cuentas a puro spoiler ya me sé todo el manga y todo el anime al derecho y al revés Aunque el anime sí me lo vi, pero el manga ya me lo spoilearon al derecho y al revés Obviamente he enfrentado a tipos así, no hombre, sale el pilar todo mamadísimo y rompe madres Musanzama, por favor, sáqueme de aquí, no hombre, paniqueado el bato No que muy muy cabrón, no que muy muy Hay una misión para el equipo Tanjiro, Zenitsuya bien desmayado, no cuenten conmigo Ah, pero su espíritu de pelea cuando está bien desmayado, ¿dónde son los madrazos, Master? Tal vez seas un pilar, pero no un super pilar ¿Y cuál es la diferencia? La presentación Soy Usui Soy un playboy extravagante y elegante Y por supuesto, incluso tengo tres esposas No hombre, qué gran presentación del compadre No hombre, la pilar del amor se siente en tu cara No hombre, se marcan las nalgets Ah, pero el Musanz se siente en ti Y se marcó otra cosa que no voy a decir el nombre, carnal ¿Cómo cuando tengo la oportunidad de entrenar con los pilares, yo? ¿Qué hago, los pilares? ¡Respira! Bien, mamón, hay de que aguanta la respiración Con eso agarras más power, carnal Más poder, más potencia Vas a ser el más mamadísimo de aquí Shinobu y Tomioka Los mandaré juntos a la siguiente misión Sí, patrón, claro, patrón Te voy a hacer la morición, Tomiokano Bien, hombre, bien mamadón De que se quieren dar en su madre Mírenlo nada más Matando a la quinta luna superior Y sacrificándose para retener a la primera No como el señorito que no pudo matar a un demonio Que ni siquiera era una luna superior No hombre, al chile sí El otro compa mínimo se la refotó Tu hombre, perdida Este, batallas contra nombres más grandes Este compa no mames No pudo detener a uno que ni era la luna superior Shinobu, ¿podrías alejarte de mí? Claro, Tomioka Así está bien, no hombre Entre más le dice que se aleje Más se acerca la cabrona Ahí de que dile Aléjate Se va a acercar más también Himejima cargando el peso De ser el pilar más fuerte de la época No hombre, todo mamadísimo en el compadre Y eso que no ve ni madres Tanjiro Me voy a vender carbón No salgan de casa No les pasará nada Si se quedan aquí Musan Buenas Vine a comer, carnal Ah, justo se fue el compita Del padre El hombre de la casa No hombre, que sería una pena De que alguien llegara Y comiera Toda la familia Y convirtiera en demonio A alguien Toma, se come a Shinobu ¡Qué bien come el perro! No hombre, cuando me dijeron De que este compadre Se comía la Shinobu Yo pensaba que se la comía En otro aspecto Y literalmente Se la comió yo Güey, yo pensaba Que iba a ver delicioso Pero este compa Se la tragó ¿Viste esos demonios? Sí Él no muere Ni envejece ¿En serio? ¡Un momento! No me convertiré En demonio No hombre, el compadre Son sacándolo Para que se vuelva demonio Pero le hubiera dicho Pero no puedes salir al sol Carnal, ese es el pedo No te puedes andar Asoleando ni un poquito Genya, yo los ayudaré Amigos Se come un pedazo De la espada De la luna superior Uno A su máquina Ahora sí Bien potente Ahora sí Venga chapacá Que se deje caer La luna superior O quien caiga Le voy a dar en todo A su mauser Para defender a mis panas Rengoku peleando Contra la tercera luna superior Y salvando a toda la gente Del tren Al mismo tiempo Los novatos No hombre Watchando nomás Como está la batalla Toda mamadísima Y sabiendo de que el Rengoku Ya hizo tantas cosas Y puede morir en paz Pero aún así Está triste el asunto De que se haya petateado El compadre Yo en una fiesta La única persona que conozco Con la que fui No hombre Ahí bien agarradito Para no perder a mí Y no perder a mi compa Porque si no me quedo sin amigos Aunque depende de la fiesta Wey Hay fiestas a las que voy Y de que me hago compa De varios Porque como que Ya los conozco de vista O algo así Como que de De que ya me topan De quien soy Y ya bien Sin pedos ahí echando coto Como cuando tu mamá Te pegaba con el cinto Y tú le respondías Que no te dolió Tu hermano Que maravilloso espíritu De pelea Es una pena Que será desperdiciado Por otro cinturonazo Nombre A mi una vez Me dieron con una vara De violín Vato Esa madre duele Vato Nombre Digando Hay tres tipos de personas El que sabe Nombre Bien tranquilito El que respeta Ay bien bonito Pero Inosuke Nombre El que sabiente Y le da igual Lo que haga Tokito aparece Envente a Kokushibo Obviamente Ya me he enfrentado A tipos como tú Toku Tokito Después de dos minutos Por favor Sácame de aquí Me van a matar Voy a morir Carnal Me voy a morir Muy bien Solo tres cuadras más Y llego a casa Buenas noches Cartera y celular Por favor Eh mínimo Me deja sacar el chip Aunque sea por favor Y mínimo Déjame diez pesitos Para el pasaje Carnal Es que Anda pobre la patria Y tú sabes Carnal Ya sé que es tu chava Y todo ese pedo De robar Pero mínimo Déjame el pasaje Y mi chip Y mi memoria No seas culo Porfa ¿Sí? Y pues Bueno chicos Hasta que termine este video De unos memazos De Kimetsu no Yeba Espero les haya gustado Este video Si les gustó Dejen su like Y suscribanse Para más contenido En este canal Y también no olviden Ver los videos Que les están saliendo En pantalla Ya que Es de mucho apoyo De que estén viendo Igual esos videos Ya que Si no ven los videos Anteriores Vamos a ponernos tristes Y no nos vamos a inspirar A seguir subiendo videos Así que pues bueno chicos Si no vamos a decirles Yo soy Duplex Y nos vemos En otro video De Memes Prox